Simplemente uno tiene una motivación y desde el principio yo me sentía demasiado contento porque yo era un seguidor y me gustaba mucho el fútbol desde niño. Yo también estuve como como jugador a nivel aficionado. Siempre quise jugar fútbol profesional, pero fueron momentos muy difíciles y luego me incliné por la dirección técnica. A ver, no, no es que todo simplemente uno. Yo creo que la característica del equipo todo depende. Todo depende, Felipe, de las condiciones del grupo de jugadores. Porque si yo no tengo un grupo que tenga una buena técnica y que predomine la fuerza, tengo que buscar algo que logra yo adaptarme al grupo de jugadores. Si el grupo de jugadores es un grupo bien dotado técnicamente, yo pienso que tengo que optar por jugar un fútbol exquisito. Todo depende del grupo de jugadores que uno tenga. Yo, por ejemplo, en Nacional de Medellín, tuve la oportunidad de tener jugadores de mucho talento y se juzgó de un fútbol atractivo. Ya de los Ricaldas no tenía la riqueza técnica que tenía el Atlético Nacional. Entonces, tuve que adaptarme directamente a lo que tenía en Manizales. A ver, yo pienso que lo más importante es las condiciones de hacerles entender a nuestros jugadores o a mis jugadores de que ellos tienen que ser capaces. Que ellos, por difícil que sea el rival, ellos también se merecen ser, digamos, apreciados y tratar de no sentirse ni más ni menos que nadie. Y, antes, por el contrario, pensar que ellos también pueden lograr grandes cosas. Que fue lo que yo hice en el Once Caltas. Ay, yo he aprendido del fútbol muchas cosas. Primero, de que si usted quiere salir adelante, tiene que tener mucha disciplina. Mucho compromiso. También tiene que tener mucha responsabilidad. Mucho respeto por lo que hace. Un amor por la profesión. Y yo diría que lo más importante es el respeto que lo tiene que tener. De jugador, para un cuerpo técnico, de un cuerpo técnico para, para, para un, para los jugadores. Y yo diría que un respeto inmenso por la afición también. Es de un esfuerzo, de un, de un gran sacrificio. Y todo, todo para mí, se basa mucho en la disciplina. No tiene que tener mucha disciplina. Y el jugador que participa en Copa Libertadores tiene que ser una persona de muchas condiciones técnicas, físicas, táctica, psicológica. Pero con mucha fortaleza mental para superar momentos muy difíciles.